¿Qué tan difícil es andar en patines? Realmente no es difícil, lo que pasa es que como todo se tiene un poco de miedo al principio y sobre todo en patines porque te parece que como tienes ruedas en los pies es como ¡Uh! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¿Vale? Difícil como tal no es. Lo único que tenemos es que poner bien la posición y controlar bien el peso y sobre todo el punto de gravedad. El problema está en que como nos bloqueamos, tenemos miedo, no sabemos qué tenemos que hacer. Como quiero llegar hasta la pared, voy a llegar. Entonces hacéis esto. ¿Vale? Y pues como que no os movéis. ¿Qué tenéis que hacer? Pues abrir los pies y cosas de estas, relajaros. Al principio si queréis, como si queréis hacer una hora, dos horas, tres horas, lo que queráis. Ponedos en la posición e ir practicando poquito a poquito. No hay prisa. O sea, es cuestión de coger confianza. Porque muchas veces es eso, es lo que os digo. Es cuando vas patinando o cuando intentas patinar, estás bloqueado porque sabes que tienes miedo y que te vas a matar. Entonces se te olvida todo y pones los pies como no debes y cosas así. Es abrir los pies, es bajar y poquito a poquito vas patinando o vas caminando. No te vas a poner, la primera vez no te vas a poner los patines y te vas a ir a patinar por todo el puerto. Iba a decir el pueblo. Pero bueno, claro, a lo mejor tienes un pueblo en tu casa o a lo mejor tienes un puerto. No sé lo que tienes, pero bueno, que lo que sea. Que lo que no puedes pretender es ponerte los patines y viajar. ¿Vale? Entonces es, poco a poco vas cogiendo confianza y listo. O sea, es como todo. Fijaros, cuando tú vas en bicicleta, la primera vez te caes, te ponen rodines. Aquí no hay rodines. Entonces aquí lo que tienes que hacer es aguantar bien el equilibrio y tirar para adelante. O sea, nadie te va a coger o te vamos a poner a supletorio. Entonces es cuestión de relajación, de tranquilidad y es poco a poco vas siguiendo los pasos que te estamos indicando. ¿Vale? No es difícil patinar. Lo que tenéis que tener muy bien estudiada la técnica al principio para no coger miedo. Porque lo peor que podéis hacer es coger los patines por primera vez. Encima te coges unos baratos, blandos, porque no sabes si te va a gustar o no. Eso es el peor error que puedes cometer. Porque cuando te pones unos patines blandos, el pie te va a hacer así. Te crees que eres tú el que no sabe patinar cuando es el patín que no te estás sujetando. Como no te estás sujetando, lo que hace es que te sientas más inseguro. Y encima que te puedas tener más tendencias a caerte. Entonces por eso os digo que muchas veces es contraproducente. El cogerte un patín económico para ver si os va a gustar o no es un gran error. O sea, tampoco te estoy diciendo que te compres un patín de 500 euros de carbono. Pero sí que un patín de unos 120 euros o 140 y luego le sacarás mucho mejor rendimiento. Si os pasáis a pensar tampoco el patinaje, tampoco es un deporte caro como tal. Por si te pones una equipación de fútbol, snow, esquí, cualquier cosa de estas. O sea, estamos hablando de deportes donde te tienes que gastar unos 200, 300, 400 euros. Y encima solo por una temporada. Entonces mientras que en los patines es una cosa que tú inviertes y que te puede durar toda la vida. Depende del uso que tú le des. Bueno, claro, si lo dejas en el armario te va a durar tropecientos mil. Pero ¿qué es eso? Es no coger miedo, es relajarte, respirar y poco a poco ir siguiendo los pasos. La buena posición, agarraros las rodillas. No tengáis miedo porque cuando os bloqueáis os la soltáis y vais para atrás. ¡Gracias! Gracias.